Lucas, es que pareciera que se me ha parado el corazón. Como médico y científico que se precia de serlo, certifico que tu corazón aún late, querida mía. No sé, no sé si reír o llorar. ¿Cómo que no sabes si reír o llorar? Pues reír y darme un abrazo ahora mismo con todas tus fuerzas. Felicidades, Aurora. De seguro que no hay nadie que merezca tanto esa beca como tú. Gracias, Lucas. Oye, pero habré leído bien. ¿Y si me he confundido? Señorita doña Aurora Castro Valmes, tenemos el honor, el honor, de comunicarle que su trabajo ha sido merecedor de la beca de la Junta de Ampliación de Estudios, bla, 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 bla. No sé si es que, aunque la leyeras mil veces, no puedo creerlo, Lucas. Pues habrás de irte acostumbrando, porque tendrás que trasladarte a Madrid en breve. Madrid de nuevo. De veras que lo pienso y me da pavor, ¿eh? No, no, no hay nada que temer. No fueron tiempos fáciles los que allí viví. Pero ahora vas a empezar trabajando como ayudante de laboratorio. Sí. Cierto es que... que estaré más que acostumbrada para cuando empiece el curso en septiembre. Claro, y para entonces ya habrás hecho infinidad de amigas. Hazte cuenta que estarás viviendo con ellas en la residencia de señoritas, y más de una compartirá luego contigo clase. Ojalá sea así, Lucas, que ya no estarás tú para protegerme. No tienes más que llamarme y acudiré corriendo. ¿Tú de verdad crees que esta vez voy a conseguirlo? Confío en ello con todo mi corazón. Me vas a convertir en una gran doctora. Y yo estaré a tu servicio por el resto de mis días. Ya me dirás en calidad de qué, claro. ¿Quién sabe? Quizás algún día concluyamos lo que ayer dejamos pendiente. Pase lo que pase, no te decepcionaré.